El infierno hay que acabar Y te digo que hoy en tanto presumes ¡Échale! Te saqué del infierno en que acabas Y te digo que hoy en tanto presumes Tapice de billetes tu casa Tu nombre y hasta las nubes Esperé que en un tiempo cambiarás Cuando llevas las tispas costumbre Te encontré cuando estabas jodido Y tu vida ya estaba calvada Pero el día que llegaste a mi vida Te di todo lo que te faltaba Tu cariño, tu brea, tus heridas Y hoy con luz me ponte para Besa del infierno en que acabas Y te digo que hoy en tanto presumes ¡Échale! Que no vale nada Te subí hasta las nubes Hoy que tienes seguro en tus manos Y como bien no me pides dinero Lo que hoy quieres que hagan es muy alto Algún día te verán por el suelo ¡Échale! ¡Ay! ¡Bájate! ¡Pedacito! ¡Haz! ¡Pedacito! ¡Ja, ja, ja! que hoy tanto te subes, ya eres que no va a llegar, cuando yo te subí hasta las nubes, hoy te vienes seguro en tus manos, y como vieja me pides dinero, no te olvides que aunque tan descuidado, algún día te verás por el suelo, te saqué del infierno el que acabas.